¿Qué pasa gente? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo no me alegro Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Digimon War Next Order Estamos aquí con Strowman No me mires y vete para atrás, Strowman, Strowman, que te pillo, Strowman, Strowman Y Vikemon, este pedazo bicho Que ambos están en la mierda, básicamente, porque no les doy de comer Este está gordo y este Este más aún Entonces, pues claro, eso es lo que pasa, ¿no? Digi piedra, digi roca, bueno, vamos a darle Y aquí estamos cogiendo un par de materiales No sé si consigo bajar, porque claro, aquí llevo un rato Investigando esto y espero que os esté gustando este episodio Porque acabamos de iniciarlo y tenemos a más gente Vamos a ver si encontramos algún Digimon con quien pelear Quiero evolucionar a la mierda esta, pero yo creo que Strowman no va a evolucionar Sino que va a morir Joder, que haya creado esto, madre mía Qué laberinto Lo importante es que no hay Digimons Y no sé qué Digimon me puedo encontrar por aquí abajo A ver Pues me he equivocado, básicamente Tengo que volver para arriba A la senda de los cadáveres Flipante ¿Esto qué es? Eh, que se me está persiguiendo A ver, ¿quién es este? Por favor, ayúdame Me llamo Toyagumon Mi amigo Monzaemon Estaba jugando conmigo Pero Monzaemon se llevó a uno de los bloques de mi cuerpo Cuando se fue a casa Si ese bloque no puedo moverme muy bien Llevo aquí días Por favor, ¿puedes pedirle a Monzaemon que te dé el bloque de mi cuerpo? Muchas gracias Monzaemon está en algún lugar del bañal Por favor, búscalo Pues tenemos otra misión más Encontrar a Monzaemon Y... ¿Y dónde vamos? ¿Será por aquí? Porque claro, eso es... Pesado de los narices Que no voy a pelear contra ti Ah, mira, mira, sí, sí Qué pesado eres De verdad, sois muy pesados todos Morir Morir para siempre Morir 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 Tomar Tomar Que no me deja Que mueras ya Pero quieres morir Maldito Strowman Que ya... Ay, sí Que mueras ya Maldito seas Qué pesado eres Toma ahí Haz tu super Strowman Melodía mortal Venga Tú, hasta luego Qué pesado eres De verdad Tú también Hasta luego No sé yo Si voy a estar preparado Yo para pelear Contra El bicho ese A ver Vamos a ver Chavales Que os estáis Yendo un poquito De la mierda Venga Que os está costando la vida Matar a estos pavos Que no valen para nada Que son mierdas Madre mía Qué mierdas Ya verás Ya verás Cuando te haga el super Vas a morir Qué pesado Muere 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 Pero por qué no morís Strowman Haz tu ataque ya de una maldita vez Lo estás haciendo muy mal Strowman Hay Strowman Que vas a morir Que me vas a dejar con estos Hay Strowman Que ataques ya Madre mía Madre mía Que mal Que ataques ya Maldito Strowman Morir Uy, 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 uy Que mueras ya Hasta luego Toma una melodía mortal De puñetazos Con Hasta luego tú también Y tú, muere ya Aunque no va a morir el tío, eh Que mueras yo Muere Uff, lo que ha costado Ostras Si que están heridos, eh Me gustan un poquito en la mierda, ¿no? Uff Este lugar no me gusta Absolutamente Una mierda Tomar un poquito Ah, mira Tengo tiritas Menos mal Toma un poquito más Porque si no Pues me da mucho miedo esto, eh Porque me van a reventar Es que me van a reventar Lo estoy viendo Tú Uff Es que me van a reventar Me van a pegar una paliza De esas que duelen Y Ya verás ¿A qué esté peleado conmigo? ¿Quién eres tú? Has venido hasta aquí para jugar con Devuélveme el bloque de Toyagumon No, ni hablar Esto es un regalo de mi amigo Es mi tesoro Así que no, ni hablar Habla sobre por qué Toyagumon no puede moverse Eh, ¿qué quieres decir? El bloque se cayó Cuando Toyagumon Y yo estábamos jugando Así que lo cogí Es verdad Que hace mucho Que no viene a jugar Pero No tenía ni idea De lo que había pasado Lo siento Sí, lo siento Solo porque mi cara no cambia No significa que no lo sienta Oye Seamos amigos Me voy a la ciudad Nos vemos ¡Toma! Tenemos a otro en la ciudad Y a ver qué dice este Ay, cómo me gustaría No tener que trabajar tan duro Pues nada ¿Y este qué dice? Vaya, todavía no es de día No es día de pago Ah Pues nada Uf, lo hemos conseguido Menos mal Yo pensaba que tenía que pelear Contra ese tío Pero no No ha hecho falta Vamos a buscar al Toyagumon Y a darle el bloque Y tendremos otro Digimon en la ciudad ¿Has traído mi bloque? Gracias Ahora solo tengo que colocar el bloque aquí Allá vamos Al fin puedo moverme Deja que vaya a tu ciudad Como a crecimiento ¿Vale? Está decidido Aún así Ese Monzaimon Quede desconsiderado por su parte Próxima vez que juguemos Tengo que tener más cuidado Y tenemos otro Digimon más En la ciudad Señores Esto se pone ya Muy interesante Perfecto Vamos a ver Si puedo evolucionar Al Digimon este Compañero Historia Bueno Creo que si puedo Porque los 1800 de sabiduría Si que puedo conseguirlos Y Y 5 fallos También Bueno Voy a intentarlo Vamos a ver Lo que vamos a hacer Es parar ¡Ostras! ¡Cacho bicho! ¡Ostras! ¿Lo estáis viendo? Madre mía ¿Pero cómo voy a pelear yo Con toda esta gente? ¿Estamos tontos o qué? Madre mía No quiero ni Madre mía Venga Venga a morir Malditos Toma ahí Morir Morir Pero maldito Strowman Haz algo Strowman Pero haz algo Nada Nada Que no va a hacer nada Strowman Ni se va A inmutar El tío Que no Que no va a atacar Es un normal Este ¿Quieres atacar Vikemon De mierda? Madre mía Pero bueno ¿Cómo nos pueden estar Pegando una paliza Estos tíos? Tomar ahí Tomar ahí Venga a morir Malditos Vamos Vamos Strowman Mátale Ande pupita Maldito seas Ya está Muy bien Strowman Te has cargado a uno Con 500 de vida Pero te lo has cargado Es lo único que importa aquí Uf Pues está la cosa difícil Toma Vamos a hacer una melodía mortal De puñetazos De Strowman Y a ver si se lo carga ya Porque vamos Venga Otro menos Qué pesado De verdad ¿Por qué no le destruye ya? Venga Hasta luego Tú Vamos Strowman Que sigues vivo De milagro Pero sigues vivo Que es lo que importa aquí Es que no puede el tío este Ah Ya sé Porque puede Porque puedo matarle Que no me ataca el tío Venga Ataca ya Amiguito Venga Hasta luego Aunque aún sigue vivo Vamos Strowman Dale el golpe final Qué mal Venga Venga Hasta luego Uf Ha costado Pero lo hemos conseguido Nube de caos Aprendida Si 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 El Strowman Este Ahí 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 Strowman Estás en la mierda Lo siento mucho Pero estás en la auténtica Basura Lo que podemos hacer es Parar un momento Bueno gente Estamos aquí arriba Vamos a hablar con este Digimon que hay aquí Vamos a ver Uf No dice nada Para esto Me hacen dar La vuelta entera A ver Aquí hay otro Ahí Vamos a ver Vamos a subir Para arriba Perfecto Perfecto Ya tenemos Digimadera Grande Y vamos a buscar A ese Digimon Que hay ahí A ver Qué encontramos Vamos a ver Uf Uf ¿Quién es este? Malo A ver Vaya Oye Tú tienes Muy buen aspecto Esos objetos que tienes Oh entiendo Tú eres ese humano Yo me llamo Huergar Me gusta que mis objetos Sean un poco llamativos Digo objetos Pero es más bien moda ¿Me sigues? Dime ¿Sabes lo que es un anillo De Grey Calavera? Es un artículo increíble Que tiene Greymon Calavera Tengo que hacerme con él Iré a pedírselo Muchas gracias Muchas gracias Tú me entiendes Me entiendes de verdad Grey Greymon está en el baneo de óseo Intenta regatear Cuando lo encuentres ¿Vale? Bueno pues Tenemos otra misión más No me gustan esos Dijimon que hay ahí Una mierda Cómo corren los tíos Una mierda Yo Que Que Pelean Que pelean Que pelean Oh Menos mal No tenía ganas de pelear con nadie Vamos a ver Qué tenemos por aquí arriba Y en cuanto lleguemos Allá arriba Volveremos a la ciudad Intentaremos mejorar Algo de De la Esta De la Sí Del Constructor Uy 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 Bueno, gente No voy a ir ahí Obviamente que quede claro No voy a ir ahí Así que Nos vamos a la ciudad Ya exploraremos ese lugar Más adelante Ahora lo que necesito es volver a la ciudad Perfecto Casa de Gijimon Has vuelto, Hada Tengo buenas noticias Toyagumona ha regresado a Floatia Ha ido al casino Sabe bien cómo divertirse Monza yagumona ha regresado a Floatia Ha ido al casino Por su respeto parece que el casino Es el mejor sitio para él La prosperidad ahora es 38 Perfecto Hemos subido a nivel 20 ¡Bum! Toma una mierda Que este tío Vamos a ver No podemos hacer nada Ay que mierda No va a evolucionar Bueno Vamos a ir al constructor A ver que encontramos Vamos a ver que encontramos En el constructor Y lo vamos a dejar aquí Gente Espero que os haya gustado Este episodio Nada Que no ¡Eh! Que puedo Mejorar esto El coliseo Añade un Enfrentamiento Eh Añade un estanque Pues voy a coger este Ala No se que hago Pero vale 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 Pues ya está Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Chalo Y Chalo